Hermoso, hermoso, porque nosotros estamos todas las semanas acá en el jardín, entonces queríamos hacerle un regalo a todos los niños, me parecía fantástico. Hacer una pequeña funcioncita para ellos, para que lo disfrutaran y la pasaran bien. ¿Qué tuvo esta función? ¿Cómo se estructura? Mira, yo trabajo acá, tenemos un proyecto dentro del jardín que es el circo hace escuelas, ¿sí? Entonces como conozco a los niños que tienen tan solo meses, un año, dos o tres años, hicimos una función bien para ellos, suavecita, sin mucho volumen, muchas cosas de participación para ellos, para que se entretengan. Tuvo juegos con ellos, malabares, acrobacias, magia, todo ese tipo de cosas. Pero siempre tratando de no golpearlos fuerte, porque son muy chiquitos, entonces por ahí se asustan cuando ven un payaso. Yo no soy un payaso, ¿no? Pero por ahí se asustan, entonces siempre tratarlos suavemente por ser tan chiquitos, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? Tanto hoy en la función como en todas las semanas cuando venís a hacer circo. No, es buenísima, es buenísima. A ellos les encanta jugar al circo. Nosotros no hacemos circo, siempre hacemos lo mismo, sino que tenemos un proyecto que se llama el Circo hace Escuela, en el cual los niños juegan al circo. Para nosotros es un trabajo de expresión corporal de ellos, basado en el arte del circo. El arte del circo nos da la posibilidad de agarrar muchas ramas, muchas artes, entonces eso nos da la posibilidad de jugar un montón de cosas con ellos. Pero sí, les encanta, aparte ellos es como que también se introducen dentro del mundo del circo, empiezan a usar el lenguaje del circo. Ellos hoy acá en el Rosarito Vera están haciendo ya malabares con pelotas, con clavas, están haciendo equilibrio sobre vigas, están jugando con una tela que ya es un elemento aéreo, eso está bueno, porque ellos se animan también a otros desafíos, como por ejemplo sentarse a una altura de 50 centímetros, que para ellos ya es mucho, ¿no? ¡Gracias!